Saludos a toda la comunidad universitaria y en especial un saludo caluroso a nuestros estudiantes. Estudiantes, como todos ustedes, todos hemos pasado grandes penas con este huracán que ha atacado a Puerto Rico, pero les indico que la Universidad Metropolitana está lista para recibirlo. Hemos hecho ya los arreglos en los calendarios académicos, hemos hecho arreglos con la biblioteca, con los salones, toda la universidad los está esperando. No vamos a permitir que este evento nos haga perder tiempo en nuestra carrera universitaria. Estamos listos para recibirlo a partir de octubre 16. Vengan, oriéntense de todas las alternativas y estrategias que tenemos para ustedes, para que continúen su sueño de completar una carrera académica. La biblioteca va a estar funcionando de 7 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Todos los servicios estudiantiles van a estar disponibles de 7 a 6 de la tarde, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Los esperamos. Vengan. Van a ser atendidos con toda nuestra facultad, con todo nuestro equipo de trabajo que ha puesto la universidad lista para atenderlos a ustedes. Este va a ser su oasis. Vengan, los esperamos.